¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Más Info, el periodístico de Televisión Nacional. Hace una década Uruguay vivía una de sus peores crisis y muchos uruguayos decidieron irse al exterior en busca de mejores oportunidades, en busca de trabajo. Hoy la realidad se dio vuelta y muchos de esos uruguayos decidieron pegar la vuelta, decidieron volver al paisito. Hoy vamos a hablar de los retornados, ¿cómo es ese viaje de regreso? ¿Cómo llegan esos uruguayos de vuelta a casa? ¿Cuál es el recibimiento y cuál es el apoyo que le brinda el Estado? Vamos a tener distintas miradas sobre esta realidad. En nuestra entrevista central junto a Ana María Misraji vamos a recibir a Rinche Rodenburg, que pertenece a la ONG Idas y Vueltas. Y también vamos a hablar de algo que está en el debate, en el debate cotidiano. En nuestra mesa vamos a recibir a los diputados José Carlos Maía del Frente Amplio y a Juan Manuel Garino del Partido Colorado, que van a intercambiar opiniones sobre el proyecto de ley que permite el voto de los uruguayos en el exterior. Y nuestra compañera Andrea Tavares estuvo realizando informes sobre historias de vida de los uruguayos que regresan a casa. Vamos a ver un adelanto. Cuando yo me fui del Uruguay, la decisión la tomé un día que tenía que hacerle la comida a mis hijos. Y abrí la heladera y lo único que tenía dentro de la heladera era una gotilla de agua. Y le tenía que dar de comer a mis hijos. Ese fue un día que no me olvido más. Bueno, desde el punto de vista demográfico, también es recuperar parte de la gente que se fue. Yo creo que el retorno de la gente va a ayudar bastante a crear la variedad de la fuerza del trabajo. Lo bueno es que cuando vos volvés, vos ves mejorías en el país, aparte de todo lo que te dicen. Vos cuando me decías, vos me vuelvo a Uruguay, no, no te vayas, estás espantoso, que esto es lo otro, la violencia, esto, la droga. Existió toda la vida la violencia, toda la vida la droga. Todavía hay falta de trabajo. Yo creo que acá, para lo que es de nosotros, lo que es la gastronomía y la hostelería, hay mucho trabajo. De que muchas veces sienten de parte de los propios uruguayos relaciones negativas y comentarios de tipo de, bueno, te fuiste en el peor momento del país y ahora volvés y pretendés que te ayude en ese tipo de cosas. También es importante sensibilizar a la población sobre los beneficios que tiene, no solo el retorno, sino traer población del extranjero. Bien, y ya recibimos a nuestra compañera Andrea Tavares. Les recordamos que estamos en vivo, que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales y a través también de la página web. Andrea, por día la Cancillería, según nos contaban, atiende un promedio de 8 uruguayos que retornan a nuestro país. Sí, esa cifra es una cifra que maneja Cancillería, que es la cifra oficial, pero también hay una cantidad de uruguayos que no necesariamente pasan por Cancillería porque no hay necesidad, sino que pasan aquellos uruguayos que necesitan de algún servicio o de algún requerimiento del Estado. Por eso son los uruguayos que están volviendo hoy, que son de alguna forma empujados por las crisis que están ocurriendo en otros países y que son recibidos en nuestro país. A ellos queríamos conocer en las condiciones que llegan, quiénes son y cómo los recibimos aquí en Uruguay. De eso trata el primer informe. Los abrazos de bienvenida en el aeropuerto de Carrasco han sido muchos en los últimos años. Tantos que se ha revertido la tendencia, son más los que vuelven que los que abandonan Uruguay. Toda inmigración tiene un retorno. Eso ha pasado siempre. Lo que hemos observado ahora es que ha crecido el porcentaje de las personas que retornan. Tenemos una situación positiva, digamos, desde el crecimiento económico en Uruguay, por una parte, y por otro lado, una situación de crisis en los países desarrollados. Y entonces la gente está retornando. Desde 2011 hasta mediados de año ha regresado al país un promedio de 8 uruguayos por día, de acuerdo a los datos de la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se toma en cuenta quienes pasaron por la oficina de retorno y bienvenida y la oficina de asistencia al compatriota y servicios a la comunidad de Cancillería. Pero hay otra cantidad de uruguayos que al volver no mantienen ningún contacto con esa dependencia, por lo que la cifra de los retornados es superior. Hay muchos uruguayos que regresan y no tienen la necesidad de pasar por nuestras oficinas y está muy bien que así sea. Hay gente que naturalmente vuelve a Uruguay después de haber estado algunos años en el exterior y simplemente vuelve, ya quizás mantiene su casa, su familia, y no tiene que pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores para realizar ningún tipo de trámite. De donde más vuelven es de España y Estados Unidos, y en menor cantidad de Argentina, Brasil e Italia. Sabemos, por lo que se ha estudiado, la gente tiene un nivel educativo promedio importante, más alto que el promedio de la población residente en el Uruguay. La gran mayoría son personas jóvenes y en edad de trabajar, entre 30 y 40 años, seguido por los que tienen entre 40 y 50 años de edad. Lo que sabemos, por lo que se ha estudiado, la gente tiene un nivel educativo promedio importante, más alto que el promedio de la población residente en el Uruguay. Más del 60% de los uruguayos que vuelven afirman que estaban en buenas condiciones. Solo un 1% de los que regresan estaban en condiciones muy malas. Evidentemente el uruguayo que parte, y esto es un denominador común a todos ellos, tiende a mantener los lazos con el país, tiende a mantener los lazos con la familia y con los amigos. Además de los considerados retornados, están los repatriados. En lo que va del año 27, uruguayos tuvieron que ser traídos de otros países, en su mayoría de España. El año pasado fueron más de 100. El Estado uruguayo le paga el pasaje a la persona y le facilita el regreso para que pueda volver al Uruguay, básicamente porque es una persona que no tiene medios para hacerlo. Es apunta a atender aquellos casos de particular vulnerabilidad que pueden darse por razones económicas, por razones sociales, por razones incluso de violencia doméstica, o de personas sometidas al flagelo de la trata o alguna otra situación similar. Más de la mitad declara volver por motivos económicos. Lo que vemos, sabemos que la gente busca una situación económica mejor, ¿no? Ya sea, digamos, porque no tenía empleo o porque buscaban panoramas más interesantes. Otros, por razones familiares, identitarias o de salud en ese orden. Y las causas son fundamentalmente afectivas las que hemos recibido. El Uruguay tampoco es un país, digamos, donde la gente va a ganar mucho, tampoco, sino que quizás buscan tranquilidad y afecto. Este flujo de retorno de uruguayos pone feliz a su entorno, pero la sociedad en general, ¿cómo recibe a esos compatriotas? Particularmente lo sabemos también de conversar con retornados y los retornados nos brinden testimonio de que muchas veces sienten de parte de los propios uruguayos relaciones negativas y comentarios de tipo de, bueno, te fuiste en el peor momento del país y ahora volvés y pretendés que te ayuden en ese tipo de cosas. Esta tendencia histórica que está viviendo Uruguay, ¿es algo positivo o negativo para el país? Nosotros somos un país con poca población, entonces es muy positivo el que vuelva una parte de la gente que se fue. Por otro lado, los migrantes han tenido experiencias en general ricas. Seguramente hay algunos estudiaron en el exterior, otros tienen experiencias laborales interesantes y hacen que la sociedad sea más diversa y más enriquecida. Entonces el retorno también debe ser visto como un fenómeno positivo desde ese punto de vista, que permite revertir esos aspectos que son considerados como negativos. Bien, Andrea, la demógrafa Adela Pellegrino hablaba de que había que ver en forma positiva este regreso a casa de muchos uruguayos, pero la bienvenida no es tan sencilla. No es tan sencilla, por eso también decía que algunos retornados cuando hacen su declaración en Cancillería dicen que no siempre reciben un comentario de bienvenida por parte de los uruguayos. Lo cierto es que el nivel que tienen de formación los uruguayos que regresan es un poco más alta que la media, lo decía también el informe, pero sin embargo la tasa de desocupación que tienen es muy alta en relación al resto de la población. Es uno de los problemas, el empleo, la vivienda, y de estos problemas y también de la experiencia de volver, trata el segundo informe que se inicia con la historia personal de Silvia Fossati. Cuando yo me fui del Uruguay, la decisión la tomé un día que tenía que hacerle la comida a mis hijos y abrí la heladera y lo único que tenía dentro de la heladera era una botella de agua. Y le tenía que dar de comer a mis hijos. Y ese fue un día que no me olvido más en la vida. De aquel momento pasaron 12 años. Hoy Silvia Fossati es vocera del grupo de retornados, después de vivir cerca de 10 años en Estados Unidos. Cuando se fue, se instaló con su esposo y sus dos hijos en aquel entonces pequeños, en New Jersey, y comenzó a trabajar con la comunidad hispana. Me llamaban por teléfono a casa la familia, mirá, viene mi hermana, bueno, no te hagas problema, mañana empieza a trabajar. Y desde el living de mi casa yo conseguí, más o menos en un plazo de dos, tres meses, 250 puestos de trabajo. 2001 y 2002 fueron los años en que más uruguayos se fueron del país. Los muchachos que se fueron de 18, 20 años, sin estudios, sin profesión, fueron a conseguir trabajo en lo que encontraran. Y si bien las mujeres van a fábricas, los hombres se paran en las esquinas y son los jornaleros. Pasan las camionetas y los llevan a trabajar a la construcción, a jardines, a cortar pasto, a juntar, a removerle nieve en invierno. Y claro, tienen que estar en la esquina parados al frío esperando. Y si tienen suerte, consiguen trabajo ese día y pueden ganar entre 80 y 100 dólares. En el tiempo que estuvieron en Estados Unidos, Silvia trabajó cuidando a hijos de uruguayos y su esposo en restaurantes. Los hijos siguieron los estudios, crecieron y formaron familia. Pero la economía norteamericana empezó a decaer y el empleo de los inmigrantes a escasear. Entonces dijimos, bueno, nos volvemos. Y así tomamos la resolución con mucho dolor porque dejar los hijos es duro. Dejar la nieta es horrible. No la puedo disfrutar como quisiera. Y ahora viene un segundo nieto en camino y lo veré por la computadora, que no es lo mismo. No poderle contar cuentos, no poderle contar canciones, no poderlo acunar en mis brazos. Es duro. Es muy duro. Antes de volver, Silvia se imaginó un país. Y vine acá ahora y encuentro un Uruguay en mejor estado, en mejor situación, con una situación social diferente. Yo pensé, bueno, allá, ok, ayudaré en los comedores, en los merenderos, iré a trabajar igual que acá. Y no hay más merenderos, no hay más comedores. Es decir, a pesar de que hay muchos todavía para mejorar. Como vocera de los retornados, tiene muchos reclamos para mejorar la inserción de los que se vuelven. Los retornados enfrentamos una lucha, pero no es una lucha de estar en contra de... Es una lucha de sumar esfuerzos, de ponerte al lado del otro que está luchando. Buscar caminos nuevos, de acercarse. Desde hace un año más o menos, Uruguay implementó el sistema simplificado de validación de documentos extranjeros y nacionales, conocido como la apostilla de la Haya, lo que posibilita autenticar documentos en un procedimiento menos costoso y burocrático. Asimismo, se estableció por ley que las legalizaciones consulares de partidas de Estado civil, certificado de antecedentes judiciales, certificados de estudio y laborales, sean gratuitos. Ese es un punto importante, porque muchas veces al regreso de un núcleo familiar implicaba una serie de erogaciones para poder afrontar todos aquellos trámites que tenían que ver con el estudio de los hijos, que tenían que ver con el regreso de los enseres, que tenían que ver con la introducción de efectos del hogar, que tenían que ver con efectos personales, o que tenían que ver con el propio automóvil, que implicaban gastos, y que era una suma que podía ser relevante. Desde 2008, todo uruguayo, con más de dos años de residencia en el exterior, que decida retornar, podrá introducir libre de todo trámite cambiario y exento de toda clase de derechos de aduana, atributos o gravámenes, los bienes muebles y efectos que alajan su casa en el exterior, las herramientas, máquinas, aparatos e instrumentos vinculados con el ejercicio de su profesión, y por una única vez, un vehículo de su propiedad. Según los datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en los últimos años, más de la mitad de los uruguayos que regresan no se traen nada y cerca del 30% en seres y vehículos. Nosotros trajimos la guillotina y trabajamos armando las cajas. Hacemos cajas y astuches a medida, a gusto del consumidor, el color, el tamaño, el diseño que la gente pida. Vivienda y trabajo son los grandes problemas. En cuanto al tema del trabajo, hay cifras que sabemos que tienen mayores dificultades de reinserción que los uruguayos no migrantes. O sea, tienen mayores tasas de desempleo, significativamente mayores que los uruguayos no migrantes. Sabemos que las migraciones en general tienen un fuente de componente explicativo en los factores económicos. O sea, la falta de trabajo y el tema del salario son dos factores importantes. En cuanto a la vivienda, también, naturalmente, si vemos los datos del censo, hay un menor porcentaje de personas retornadas que son propietarias y un porcentaje mucho más elevado de personas que alquilan. Silvia y su esposo lograron alquilar a un familiar, un modesto apartamento en la zona de Sallago. Mi tía que tenía este apartamento libre y con muy poco dinero, pero gracias a ella, porque si no, una renta, no sé si hubiéramos podido pagar. Pero, bueno, por lo menos es un apartamento humilde, pero suficiente para dos. Hay coordinación entre varias instituciones del Estado para mejorar las condiciones de reinserción, por ejemplo, en el Mides. Se les brinda una canasta de alimentos a los más necesitados, mientras se tramitan los tickets del INDE y refugios para quienes no tienen dónde vivir. A los que tienen alguna posibilidad de pago al Ministerio de Vivienda, otorga pensiones subsidiadas, garantías de alquiler y alquileres subsidiados en casos excepcionales de vulnerabilidad. Trámites judiciales gratuitos en la Facultad de Derecho y atención sin costo en la Facultad de Psicología. En la educación se agilizan los trámites para retomar la enseñanza formal. A través del programa UTU Sin Fronteras, los uruguayos que acrediten estudios en el exterior podrán dar clases en la institución. No hay demasiadas iniciativas concretas que apunten a los retornados, sino que también de lo que se trata es de eliminar obstáculos para que los retornados puedan resertarse en la sociedad uruguaya. La salud es otro de los reclamos de los retornados. La persona retornada accede al carnet de asistencia por un año en forma gratuita. Uno de los beneficios es la atención médica gratuita, que no es poca cosa. Silvia y su esposo hace dos años que regresaron al país y si bien están en edad de jubilarse, siguen trabajando. No te digo que ganamos una hoja, estamos ganando la plata, no. Estamos sacando un salario normal. Y bueno, yo en este momento no puedo quejar. El oficio de hacer cajas será desde ahora el trabajo formal en Uruguay. Mañana tengo que hacer los trámites para abrir la empresa. Es el IH Cajas. Mira, Andrea, esta es la historia de Silvia Fosati, pero también estuviste hablando con Pablo, con Enrique Barros, que volvió de España, que es otra historia de ese regreso a casa. Sí, y que utilizan este documento, que es el pasaporte, que muchas veces se utiliza para viajar y como un placer. En el 2002 fue un documento que se usó mucho para uruguayos que se iban y que hoy se está utilizando para regresar. Por eso siempre el objeto que tenemos arriba de la mesa, hoy elegimos el pasaporte. La historia de Quique, su historia personal, Quique tiene un oficio, ahora está viviendo aquí en Uruguay y nos ayuda a entender un poco cómo es el aterrizaje de nuevo en el paisito. Enrique Barros, de 38 años, luego de vivir más de 10 años en España, regresó a Uruguay hace cuatro meses. Cada mañana hace su rutina de preparar el mate, salir de la casa en la que vive en el barrio Palermo y trasladarse hasta su lugar de trabajo en Positos. Yo trabajé siempre en la gastronomía, lo que allá se llama hostelería, y bueno, dije, bueno, y ser un poco aventurero, a ver cómo era, conocer otros pasos, y bueno, y sí, debidamente, está ligado la economía, lo monetario, pero bueno, eso es una primera instancia lo que me llevó a irme. Fue en julio de 2003 que su padre tuvo que vender el negocio donde trabajaban, y después de conversarlo y meditarlo, decidió cruzar el océano. Yo me fui solo, ya con un trabajo concretado de acá, para un hotel cerca de la Plaza de España. España fue el destino elegido por ser hijo de padre nacido en Galicia. La experiencia, creces laboralmente, creces económicamente, ahí tenés tus pros y tus contras, o sea, los pros es que cambiás, o sea, a mi forma, ¿cómo se llama?, profesional me sirvió, y luego lo económico también, pero claro, tenés, dejas amigos, en primera instancia dejas una familia, o sea, que ahí, si pones a la balanza, te tiene que compensar, por eso te tiene que compensar siempre mucho lo económico, para que lo económico sea lo que, en una primera instancia, verdaderamente te hace quedar, ¿entendés?, pero está, entras a extrañar cosas. Llegó a trabajar en la cafetería de un hotel, así estuvo el primer tiempo. Y entonces me salió un proyecto, con uno que era uruguayo, que hacía muchos años que estaba allá, de montar algo como un bar de acá, de minutas, parte de pizzería y todo eso. Y bueno, yo había trabajado en varias casas de acá, de que se maneja en ese rubro, y está, y lo que fue montar, montamos eso. Lo que a mí me entusiasmó, el proyecto, aparte de trabajar en lo mío, que era toda la parte esa, era, había mucha gente sin papeles, o sea, muchos uruguayos sin papeles, y nosotros logramos hacer un producto casi igual al de acá. Lo mío era trasladar un poco a la gente en ese lugar, trasladarlo a Uruguay, o sea, hacerlo sentir, por lo menos, lo primero en la tradicional, la pizza, el fainá, el chivito. Las cosas empezaron a irle bien en Madrid y pudo tener su propio negocio. Y luego, me salió una oportunidad de poder poner un negocio propio, o sea, porque siempre trabajé, fui, como quien dice, de empleado, sí habilitado partes en restaurantes, pero no de dirigir. Y bueno, el año, estamos en el 2013, a principios del 2012, decidí ponerme algo propio, y bueno, no, no fue lo que yo esperaba, económicamente, ni lo que, o sea, trabajar tantas horas para lo que te podía redituar o todo eso, y está, y decidí, decidí, ¿cómo se llama? volver. Muchos de los uruguayos que están en tierras extranjeras buscan formar comunidad con otros orientales. Solo algunos logran insertarse. Podés insertarte, pero siempre te, o sea, si vos me decís, amigos hiciste, no, conocí amigos uruguayos que los conocía de acá y tuve comunicación, pero siempre, en mi caso particular, no me inserté completamente, siempre te quedaba eso, o sea, como que estabas, vivías, te mudabas, pero no lo sentías como tuyo. Yo no lo sentí nunca como mío. Sí me acostumbré, conocer lugares, estar tranquilo en el lugar. La nostalgia y el pensamiento de volver está presente siempre en los uruguayos que un día se van del país. Yo pensé quedarme, pensé quedarme, nunca más venir para acá en una primera instancia y luego, cuando tener algo grande económico, volver. La crisis en España empezó a avanzar con niveles históricos de deterioro económico y social. Económicamente empezó a cambiar la situación, o sea, vos veías más crisis, seguías con un trabajo, pero ya veías que la gente, saludabas a uno, y qué haces, no, estoy en el paro, y qué haces, no, estoy acá, no, y está, y te empieza a cambiar lo que es la forma de trabajo. Cuando lo laboral comenzó a fallar, las perspectivas a desalentar y en vez de ganar se empezó a perder, fue cuando el entorno de Enrique vio que era hora que su amigo pegara la vuelta. Mirá, la decisión fue propia y de mis amigos. Un amigo Diego, uno de mis mejores amigos, me dijo, mirá, Kike, dice, ¿cómo estás en España? Y le digo, yo no estoy ahí. Dice, bueno, vamos a valorarlo, porque yo le dije, vos Diego, me voy a volver con dos maletas y sin un mango, o sea, bien, pero no lo que pretendía yo, ¿entendés? Entonces me dice, ¿cómo estás en España? Le digo yo, mal, ahí tirándola, dice, bueno, vamos a calcularla a menos 10. Si vos volvés a Uruguay, empezás de cero, o sea, si lo ves en la escala, avanzaste 10 pasos, y eso es lo que hay que ver a veces. Y bueno, acá, por suerte volví, estoy trabajando en un restaurante en Pocito, Don Filomeno, que es el dueño del Chula, y bueno, me propuso, me conocía de antes, que tenía un bar en Malvin, y nos propuso hacer pis a la parrilla, todo eso. Enrique nunca perdió el contacto con Uruguay y sabía de la marcha del país. Lo bueno es que cuando vos volvés, vos ves mejorías en el país, aparte de todo lo que te dicen, vos cuando me decías, vos me vuelvo a Uruguay, no, no te vayas, estás espantoso, que esto es lo otro, la violencia, esto, la droga, existió toda la vida la violencia, toda la vida la droga, todavía hay falta de trabajo, yo creo que acá, para lo que es de nosotros, lo que es la gastronomía, la hostelería, hay mucho trabajo. En algunos aspectos, para Enrique es empezar de cero, pero con los afectos que dejó en Uruguay, intactos. Tengo amigos, vivo en la casa de un amigo, o sea, Mauricio es uno de mis mejores amigos, no son mis sobrinos, pero me dicen tíos, o sea, que hay una incorporación de muchos años, que la aprecias, me llevo bien, tengo compañeros, Manolo, o sea, y acá donde trabajo, trabajo con familia. La vuelta de Enrique al país, es por otra oportunidad, él está haciendo esa apuesta. Yo pienso apostar acá, yo en cuatro meses no te puedo decir que aposté, lo mínimo es un año, y yo creo que tiempo para decir apostar, es como decir me enamoré, te podés enamorar en un día, en diez segundos, o podés te dar cinco años y no enamorarte de la misma persona, eso va, yo creo que en esto no se puede dar tiempo, el país me va respondiendo y yo voy respondiendo con el país. Y a ustedes. Bien, esa era la historia de Quique, Andrea, ¿probaste la pizza? ¿Llegaste a probar la pizza? Es que hiciste la pizza, es la historia personal, pero que refleja la historia de muchos uruguayos seguramente. Bien, Andrea, muchas gracias por tu trabajo. Ahora le vamos a proponer una pausa aquí en Masinfo, cuando regresemos junto a Ana María Misraji, vamos a recibir a la representante de la ONG, Idas y Vuelta, con Rinche Rodenberg, vamos a estar hablando de cómo se ayuda a esos uruguayos a volver a casa. Ya volvemos. Seguimos compartiendo más info, estamos en vivo desde los estudios de Televisión Nacional, estamos hablando de los retornados, aquellos que decidieron volver a casa, aquellos que en algún momento buscaron una nueva oportunidad, buscaron trabajo y hoy la crisis en esos países desarrollados los obliga a volver. ¿Con qué país se encuentran? ¿Es tan fácil regresar con Ana María Misraji? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Muy buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, estamos recibiendo a Rinche, que es de la organización Idas y Vuelta. Sí, exactamente, Rinche que naciste en Holanda, desde el año 85 vivís en el Uruguay, dos hijos uruguayos, casado con un uruguayo español, por decirlo así, y que tenés la doble condición, en el año 2002, en plena crisis, ayudaste a mucha gente que se quería ir del Uruguay porque no tenía trabajo, no era que se quería ir del Uruguay porque sí, era porque las condiciones lo expulsaban del país y que ahora quieren regresar y ese regreso, como lo decíamos, no es nada sencillo o no es tan sencillo para muchos. ¿Cuáles son esas dificultades que encuentran los uruguayos que quieren volver y que vuelven efectivamente? Sí, nosotros encontramos que hay mucha gente, nuestra visión no es pesimista, hay mucha gente que ni siquiera se siente retornado, se hace la valija en el exterior y vuelve y retoma su vida de antes, como quien dice, pero hay otros que no, que no lo tiene tan fácil. También depende de cómo estaban en el otro país, hay gente que aguantó y aguantó pensando, no, pero algo va a salir, pero mañana voy a encontrar un trabajo, algo va a pasar y eso algo nunca pasó. Entonces, cuando vuelve es realmente la última solución, la última esperanza, ahora sí que vuelvo. Y es lo que nosotros vemos con la gente que viene a nuestro espacio que se llama Bienvenidos, Bienvenidas, que viene gente en condiciones muy difíciles, muy difíciles, que para nosotros es nuevo trabajar con tanta vulnerabilidad. Hay una señora que estuvo cinco meses sin poder colocar la luz en su casa. Hay familias enteras que están en una pieza y nunca han vivido así y es lo que tienen ahora. Y hay dificultades, hay dificultades, una señora que se tapa con un tapadito que trajo porque no tiene asfasadas. Entonces, ese tipo de cosas, para nosotros, no lo conocíamos con gente que ha vivido afuera, está dándose, está dándose. También es cierto que hay soluciones, pero para nosotros es demasiado lento porque lo queremos ya y no puede esperar y a veces tarda y tarda demasiado. Cinco meses para colocar la luz es mucho. Entonces, tiene que ver con que la casa no estaba en condiciones y ese tipo de cosas. Pero no puede ser cinco meses, demasiado en un retorno. Pero, de alguna manera, la gente encuentra su camino. Eso también es la buena parte. Mucha gente les ayudamos, escuchamos, tomamos un café, escuchamos las historias y nos damos cuenta que hay información que no llega. Voy a dar un ejemplo que lo comentamos con Ana antes. Hay muchos retornados que le preguntamos y ya tenés la tarjetita de transporte, eso de las dos horas y una hora que a todos no se disuelve tanto y dice, ¿de quién estás hablando? Digo, ¿tú cuándo viniste? Ah, hace cuatro meses. ¿Y tú cómo te manejas? Sí, en transporte público. Y nunca se dio cuenta y nadie lo dijo porque todo el mundo que estamos acá lo vemos como lógico, ahora nosotros lo decimos porque sabemos que no se dan cuenta, pero no lo han visto. Entonces, hay muchas cosas que son obvias para nosotros porque vivimos acá, andar Mides, sí, pero ¿dónde quedan Mides? Una vez me dijeron, pero Mides, ¿qué es? Porque claro, no sabe a veces las siglas, las cosas, porque se olvidaron de muchas cosas o es nuevo, en Mides, tampoco existió cuando se fueron. Estás hablando de casos puntuales de gente que hace mucho tiempo que vivía en el exterior. Claro, claro. De ese tipo de casos estás hablando. Sí, sí, sí. De gente que de repente vivió 15 años en el exterior. Claro, claro, entonces vuelve y no conoce las nuevas reglas de juego muchas veces. Aquello de que de pronto la ayuda está pero no llega o no llega como debería llegar. o demasiado lento porque o no tiene la información entonces nosotros decimos pero ¿fuiste a cancillería? Ah, entonces te miran como que ¿para qué voy allí? Entonces explicamos que puede colaborar en muchas cosas y allí van y quedan contentísimos pero eso es fantástico y miren nos dieron esto y los otros nos informaron y ahí empieza a cambiar la vida y lo bueno es que mucha gente que viene a vernos dice ¡puf! que complicado que es todo esto pero con un tiempo relativamente corto después funciona después funciona ya encontraron su camino nosotros damos asistencia psicológica que es gratuita y eso también ayuda mucho que tienes un espacio donde puedes decir que capaz que no es tan fácil convivir con tu familia que no lo hiciste hace años que expresar lo que sentís que sí que está bien que buscar un trabajo pero como que no lo hiciste hace mucho no es fácil y tú precisamente Rinche a propósito de ese regreso a casa y cómo es volver después de muchos años de estar en el exterior tenemos un espacio en nuestro programa que es el medio invitado un periodista de otra redacción en este caso es de Montevideo.com que es Pablo Meléndez que tiene una pregunta para hacerte a propósito bien ¿cuál es la imagen que los uruguayos que vivimos en Uruguay tenemos de los no residentes? Pensando un poco por ejemplo por la votación del voto pistolar que no salió en qué medida coincide la imagen que los uruguayos que tenemos acá tienen de los no residentes y en qué medida tienen diferencias en realidad no se puede decir que todos opinan igual o que no hay de todo pero pasa que la gente dice no porque se fueron a buscar la plata y ahora que está mal allá ahora se les ocurre volver eso pasa hay otras familias que no que están contentísimos porque vinieron y también el entorno hay gente que dice que lo entiende que cuando es tan fácil si tú decís que migrar es un derecho como que no discutís esas cosas como que si está bien que te vas o si está bien que volvés no buscas tu lugar está bien que yo estoy acá y que está mal que muchos uruguayos no pueden vivir en Holanda porque no les dejan y eso es lo que no puede ser pero que hay de todo si lo hay por supuesto que si Rinche como es la inserción de los niños de los adolescentes que vuelven con su familia que seguramente no participaron en la decisión de volver como quizás tampoco participaron en la de irse y vienen y tienen que ir a la escuela aquí tienen que ir al liceo por suerte se puede ir a la escuela y se puede ir al liceo no todo el mundo entiende que capaz que en un primer momento el título es que se dice que es doyente pero en la práctica eso no cambia mucho para los chiquilines y hay muy de parte de las autoridades de enseñanza de enseñanza de profesores en general hay muy buena onda con ellos esa parte de edad está bien lo que pasa que a veces los mismos compañeros lo hacen difícil porque dicen palabras que yo que sé y que se ríe porque habla raro y ese tipo de cosas a veces lo hace sentir y eso es difícil es muy difícil para un chiquilín vivir eso ¿no? ¿qué consideras Rinche que está faltando por parte del Estado? ¿qué tipo de respuestas? decía las soluciones están pero quizás se demoran un poco pero ¿qué otras cosas están faltando? sí nosotros muchas veces pensamos que falta o sea está raro lo que voy a decir pero lo que hacemos nosotros como que nosotros hacemos como una especie de coordinación es decir ah mira pero tú estás con el problema de trabajo que es lo más grave para ti mira allá en el Ministerio de Trabajo hay un servicio que puede decir no sé cuánto ah no tu problema es que no sabes cómo resolver que necesitas alguien para cuidar a tu papá porque no sabes encontrarlo tendría que ir a tal lugar no sé cuánto entonces esa coordinación esa totalidad de la persona eso a veces falta porque hay un lugar donde te resuelve la cédula en el otro te resuelve la salud pero ver el conjunto y tener toda la información eso falta y los tiempos a veces hay gente que pide que están en situaciones muy difíciles y les cuesta encontrar el camino para comer entonces hay gente que no la encuentra y están 4 o 5 meses sin tener una ayuda para comer entonces todos decimos pero cómo es posible si sabemos que no hay necesidad de que pase eso pero sigue pasando y respecto a la atención psicológica porque ante esta realidad que vos decís la atención psicológica es fundamental es fundamental y nosotros lo vemos que la gente viene entonces viene como medio como medio perdido y con 4, 5, 6 conversaciones con el psicólogo y es otra cosa y entonces dice mira la semana que viene no sé si voy porque no, no sé si tengo tiempo y nosotros contentísimos porque eso muestra que realmente va por un buen camino que está bueno entonces después de un tiempo manda mensaje no, no fui porque estoy trabajando y ese tipo de cosas entonces en poco tiempo con un buen apoyo la gente camina bien Rincher para ir cerrando ¿cómo se pueden comunicar con la ONG y das y vueltas? sí, hay una página que no sé si le están dando eso es una forma puede ir los miércoles Enrique o Dodó 18.36 la mañana 9 y media a 1 está bienvenido no hay que pedir hora nada solamente ir compartimos un café vemos como entre todos se puede ayudar porque dentro del mismo grupo hay muy buena onda de gente que viene a colaborar y a contar y poder escribir mail también ir así vueltas ONG adobajemail.com o llamar celular 099 37 6605 muy bien Rinche muchas gracias por haber venido esta noche gracias a ustedes bueno muchas gracias Ana María vamos a hacer una nueva pausa cuando regresemos tenemos la mesa redonda con la opinión de los diputados María y Garino para hablar del proyecto de ley que habilita el voto en el exterior hacemos una pausa y ya volvemos con más si bien ya está votada esta comisión del voto consular todavía no está instalada así que todavía no hay un proyecto de voto consular pero se va hacia allí es un gusto recibir esta noche al diputado del Frente Amplio María bienvenido Garino bienvenido un gusto recibirlos a ambos desde la oposición como se ve la posibilidad de este voto consular recordemos que en la última elección nacional no salió obtuvo el 37% de los votos el voto epistolar pero bueno esto es algo diferente es lo que se llama un voto consular que es que la gente vote en el exterior bueno gracias primero por invitarnos hablo por los dos y también por el informe que íbamos también comentando con el diputado este mirá se votó primero la instalación de la comisión para tratar el tema obviamente que nosotros estamos absolutamente y esto lo hablo con total tranquilidad por el partido colorado y por varios legisladores de otros partidos que han dicho ya que no quieren saber nada con el voto epistolar por un tema de respetar la voluntad de la ciudadanía como tú bien dijiste la propuesta prendió pero no 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 sacó 36 coma algo por lo tanto ir y rever una propuesta en ese sentido sería ir en contra de la voluntad de la ciudadanía por lo tanto eso por lo menos yo por lo menos puedo decir que es prácticamente un capítulo cerrado y el voto consular que es lo que se está planteando que es lo que se está manejando se está manejando un poco de forma verbal y unas personas ya han escrito alguna cuestión, algunos planteos, algunas interrogantes. Yo lo que sí es, primero que tendría que haber un proyecto sobre el cual trabajar para luego después la oposición partido a partido ir tomando posturas al respecto. Yo en principio tengo algunos resquemores. Por ejemplo, que, no sé, por decir algo, el Uruguay está dividido con las correspondientes jurisdicciones que son los 19 departamentos. Entonces, bueno, esas personas que no son para nada pocas, que son unas 400.000, 500.000 personas que estarían habilitadas a votar en el extranjero, bajo qué circunscripción o en qué jurisdicción entrarían, teniendo en cuenta que hay departamentos en el interior que tienen en su padrón 20, 30.000 personas. El caso Flores. Entonces, ¿cómo a veces se puede decidir el destino de un departamento con 20.000 personas que residen en el departamento, que viven en el departamento, que pagan sus impuestos, con toda la territorialidad del Estado? Y hay 400.000 personas que viven otra realidad, están alejados, e incidirían en esas localidades. Esa es una primera aproximación al tema. Maía, ¿cómo sería, por ejemplo, lo que plantea el diputado? ¿Cuál es el proyecto que tiene la bancada del Frente Amplio de esto del voto consular? En primer lugar, la verdad, felicitarlos por el informe, es espectacular, creo que muy fresco y muy removedor, sobre todo. En segundo aspecto, lo importante es ser autocríticos en esto y ubicar el centro de las cosas. Yo creo que esto, lo primero que tenemos que hacer es que estamos hablando de un derecho, un derecho de todo ciudadano, esté donde esté. Es decir, el uruguayo tiene, siendo ciudadano, el derecho a elegir y a votar. Y por distintas circunstancias, el Uruguay no lo ha resuelto durante muchos años. Y en este caso, quiero además establecer una cuestión que me pareció muy importante, que fue la actuación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que desde un ángulo, por eso quise decir que era autocrítico, no partidario, integrado por gente de distintas colectividades, ubica el tema sin un proyecto cerrado. Entonces, por ejemplo, lo que nos planteaba el diputado Garino de un departamento pequeño, numérico, como Flores y toda la cantidad de gente que hay en el exterior, una de las ideas que propone este anteproyecto, por calificarlo de alguna manera, es que si, por ejemplo, tenés a alguien de Trinidad viviendo en París, el voto de esa persona sea para el departamento donde tiene su credencial. Es decir, no alteraría proporcionalmente el resultado de ese departamento. Entonces, pero sobre todo esto... Y vota en París. Vota en París y vota... Para la elección nacional, no departamental. Nacional, de diputados, senadores y presidentes. Entonces, ese es un... El primero tenemos que ubicarlo como sujeto de derecho. Muy bien, coincido con Garino, de respetar el pronunciamiento popular, sin duda alguna, eso está absolutamente claro. Es voluntad del Frente Amplio tratar de llegar a consensos en esto y por eso me parece mucho mejor que, digamos, difiéramos en el tiempo las resoluciones ya inmediatas, pero que tomemos esto desde el ángulo que hoy ya no resiste los análisis. En América del Sur, salvo Chile, que está en vías de solucionarlo, seríamos el único país que no le da el derecho que ya tienen en la Constitución sus ciudadanos. Entonces, los medios tecnológicos, la actualidad, el ser sujeto de derecho y además el que haya ido gente hace tantos años y hace no tanto, yo creo que tiene que despartidizar el debate. Eso es lo que tenemos que sacar del medio, lo partidario. Y hablar de los derechos de los ciudadanos, voten lo que voten, estén donde estén. Yo tengo un matiz con respecto a que es un derecho ya constitucional. Creo que es el artículo 77 que establece que los ciudadanos tienen el derecho al voto y no es un derecho reprimido el hecho de que no haya sido antes establecido con el tiempo el voto epistolar o consular. Yo me apego a la territorialidad de los derechos que se consagran en la Constitución. Cuando seguramente el constitucionalista, no sé en qué año, introdujo el artículo 77, pero debe ser de larga data, no estaba pensando en los uruguayos que estén votando en el extranjero. Incluso no estaría tan desarrollada la Cancillería, seguramente, como lo está desarrollada hoy. Pero siempre los derechos y las garantías que están establecidos en la Constitución tienen un matiz territorial. Incluso el propio artículo primero de la Constitución habla de la territorialidad como una asociación dentro de un territorio que consiste en el Uruguay y los ciudadanos. Pero fíjese lo que sucede. Por ejemplo, en la Constitución se establece la asistencia a los indigentes. El artículo creo que es el 44. Yo no puedo tocar la puerta del consulado de España, deme asilo o estoy indigente. No, eso no es así. O, por ejemplo, cada ciudadano podría tener derecho a la educación y, bueno, tocar la puerta de un consulado para... Necesito que me impartan educación. No, cada país se compone de tres elementos fundamentales. Población, gobierno y territorio. Y, bueno, dentro del territorio está el gobierno y la población tiene todos los derechos que la Constitución establece dentro del territorio. Obviamente que la ciudadanía no se va a suspender por el hecho de irse porque no se suspende, no es una causal de suspensión, pero todos los derechos consagrados en la Constitución tienen un matiz territorialidad. Por lo tanto, creo que eso es a tener en cuenta. ¿Puede haber una modificación en la composición del Parlamento? ¿Se podrían llegar a perder bancas por departamento en caso de que se instrumente el voto consular? ¿Y eso también de alguna manera estuviera generando ciertas resistencias? Por departamento no, según lo que viene desde la Institución Nacional de Derechos Humanos. Porque si vos sos de Canelones, como soy yo, y si residiera, yo qué sé, en Barros Blancos, y el individuo tiene que votar en Barros Blancos, viviendo en Madrid, para no ver el caso español, tú vas al consulado, a la embajada en este caso, votás ahí al candidato de tu departamento con la credencial de tu región. Entonces, eso no se altera. Acá, insisto con dos conceptos. El primero, hoy el derecho al voto lo ejercen los uruguayos que están en el exterior y tienen plata para venir a votar. Y los que no tienen plata para venir a votar no pueden ejercer ese mismo derecho. Eso es solucionable por parte del Estado. Hoy hay medios electrónicos, hay medios físicos, hay toda una cantidad de tecnología que le permite a cualquier ciudadano conocer mucho de lo que sucede acá. Pero, sinceramente, lo que yo creo que subyace y no se explica, es el temor a la orientación del voto del uruguayo en el exterior. Eso es lo que subyace. Entonces, yo entiendo que puede ser válido cualquier miedo aquí, allá o donde fuera, o aprehensión. Pero, en realidad, cualquier uruguayo tiene derecho a votar porque así tiene que ser, por una cuestión muy sencilla. Nosotros no tenemos el derecho de, digamos, de limitar un derecho que es natural en el sentido jurídico, sino político, profundamente político. Porque, insisto con este concepto, acá Argentina, Brasil, Paraguay, el Mercosur entero lo ha resuelto. Chile está en vía de hacerlo. Los países con ascendientes en Uruguay, por ejemplo, España, Italia, por nombrar dos, Estados Unidos, todos votan, todos los ciudadanos. Entonces, nadie se preocupa sobre ese cambio chico, qué incidís o no. Porque, reitero, el concepto fundamental es que es un derecho del ciudadano a ejercer su voto y hay medios que la Corte Electoral los puede prever y que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo puede hacer. Por eso no quiero apretar, y no queremos apretar con un proyecto cerrado. Queremos tener un proyecto que le dé garantías a todos los partidos, porque así lo establece la Constitución y la ley, y está bien que así sea. Pero, reitero, es demasiada la cantidad de gente uruguayo que hay en el exterior, y además están muy, pero muy bien informados de lo que pasa acá. A veces, más que algunos de nosotros. Diputado, ¿puede existir esto de que hay temor de a quién vota esa cantidad de gente que vive en el exterior? No, es muy difícil. A veces, mirá, a ver, las encuestas a veces daban que el voto epistolar salía y perdió con un 36%. Yo me acuerdo una que decía que previamente a la elección tenía una aprobación del 61%. Entonces, si las encuestas se equivocan y bastante fuerte, ¿cómo uno puede plantearse qué es lo que vote la persona que está, no sé, en un país ahora lejano? Entonces, yo no sé a quién va a votar y no es ese el eje de la cuestión, a quién van a votar o no. Yo nunca jamás, esto los que me conocen lo saben, nunca jamás le pregunto a nadie qué van a votar. Entonces, ese no es el eje. Yo creo que hay que tener algunas cuestiones claras. Está bueno que se respete la votación con respecto al voto epistolar. Acá se nombraban unos ejemplos que los ejemplos esos justamente consagran el voto epistolar. A mí no me da garantías. Lo mismo que también, tal vez, armar una elección en un consulado puede eventualmente tener que modificarse las leyes electorales acá en Uruguay. Las leyes electorales en Uruguay tienen la mesa compuesta por funcionarios de la Corte Electoral, etc., con un determinado número de garantías, con personas que a veces son hasta escribanos, con personas que dan una mano en el día de la elección la seguridad interna, las fuerzas armadas también. Por lo tanto, hay un montón de garantías que también son un elemento a tener en cuenta a la hora de hacer una elección en los consulados. La idea del Frente Amplio es que el proyecto, en caso de salir, se impulse ya para la próxima elección o sería para el 2019, como por ejemplo pasó con la cuota femenina que se instrumentó para esta elección con anterioridad. Lo importante es que salga. Si fuera por la voluntad política del Frente Amplio, eso ya estaría vigente. En segundo lugar, si eso no es posible porque se trata de consensos suprapartidarios y hay que diferirlo en esta elección inmediata, bueno, tendríamos postergando una vez más derechos, pero lo haríamos hacia 2019. Y quiero hacer una precisión con lo que decía el diputado. En realidad, yo siendo profesor de Historia, integré mesas electorales. Es decir, se hace con funcionarios públicos. Entonces, en ese sentido, entiendo... Me rectifico, me rectifico. Por eso una precisión era. Creo que hay garantías suficientes, primero por los medios tecnológicos. Segundo, porque la Corte Electoral tiene condiciones para hacerlo. Tercero, porque el Uruguay, por la vía consular, como sucede con otros países que también tienen voto despistolar y consular en el Uruguay, lo puede llevar adelante con sus funcionarios. Serán que, bueno, mañana los partidos políticos tienen ciudadanos uruguayos que son de su filiación y serán quienes sean sus veedores en los lugares del mundo. Pero no es algo raro en el siglo XXI, en el mundo que vivimos hoy. El Partido Colorado no está en la Internacional Socialista. No, nosotros tampoco. Pero yo digo, está bueno que eso se pueda hacer. Es un vínculo más, ¿no? Podemos acordarnos de los uruguayos cuando vemos la bandera uruguaya en un estadio en el exterior o cuando recibimos remesas o cosas así. Yo creo que al uruguayo eso va no a nivel político, sino ciudadano. Es decir, tenemos que verlo como está integrado el mundo hoy, el mundo global, regionalizado. Sinceramente siento que no quedan argumentos de peso como para que no avancemos en una fórmula consensuada, garantista, que separe de la aprehensión de una elección las cosas y las pongan en su sitio. ¿Puede pasar por ir hasta el 2019? Pero es que las normas que modifican elecciones nunca fueron hechas para la elección inmediata. Yo no sé si no hay una limitación constitucional. No, hasta octubre se puede. Claro, pero hay un límite. Hay límites. Un año antes, cuando cierra el padrón electoral, la corte electoral, que calculo será marzo, abril del año que viene, porque es antes de todo el ciclo, mayo, octubre y junio. Por eso, entonces creo que hay una limitación hasta con los tiempos. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa una vez que esté instalada la comisión. Juan Manuel Garino, José Carlos Maía. Gracias por haber venido. Por favor. Muchas gracias a ustedes. Bien, y nosotros estamos cerrando el programa y le vamos a adelantar más info del próximo jueves. Vamos a hablar de diversidad sexual. Andrea. Sí, a partir de la sanción por parte del Parlamento de la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, nos interesa profundizar y esa es la propuesta sobre la diversidad sexual. Vamos a un adelanto. Tengo 35 y que me reconocí y yo que me di cuenta me di cuenta a los 18 después de mi primera experiencia sexual. Pero fui puto desde chiquito. Yo tengo 61 años y creo que asumí mi orientación y mi expresión de género ya desde los 10, desde que entré en la universidad. Qué sé yo, a mí me gustaban las mujeres pero me di cuenta, por ejemplo, que no me gustaba ningún varón el día que alguien me vino a preguntar quién me gustaba de la clase y la persona que me estaba preguntando pero era una compañerita era la que me gustaba. Nunca existe la pregunta de tu pareja estable o no estable que tenés ¿es varón, mujer? O sea, porque en realidad puede ser que no exista la necesidad de cuidarte para no quedar desparachada. No nos catalogamos como la selección gay porque en este equipo hay gente heterosexual, bisexual, homosexual. Nuestra técnica es una mujer y el ayudante de la técnica es una chica trans. Y yo pongo esta foto siempre. En el 2005 éramos 500 marchando la primera marcha de la diversidad. Y en el 2012 éramos más de 25.000. Hay conceptos que aún subsisten adentro nuestro seamos o no seamos religiosos. Y el tema de la homosexualidad tiene que ver con eso. Nos han enseñado de que lo lógico, lo bueno, lo permitido es la unión de genital con genital en busca de la procreación. Todo aquello que esté por fuera de eso es pecado. Entonces, somos todos pecadores. Lo que sí está visto es que esto de los roles maternales o paternal lo puede jugar cualquiera de los dos sexos. Bien, el próximo jueves Diversidad Sexual. Ustedes ya nos pueden enviar sus comentarios, sus consultas a través de las redes sociales o la página web del canal. Nos vamos, chicas. Nos vamos, me gustó lo de chicas. Hasta el próximo jueves 22 y 30. Buenas noches. Que pasen bien. 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 ¡Gracias!